Yo para ver un muñeco diciendo mentiras me pongo la docuserie, Emilio, por Dios, hombre. Emilio, por favor. Bueno, ¿y qué me contáis de este anuncio? Que no la vimos venir. Una cosa. Estremitoso fracaso. Sí, una cosa y ya sabéis que a mí no me gusta meterme con el físico, pero hay que tener un poco de mala hostia para poner una foto de ver qué hace cuántos años. Uy, qué delgadita, qué jovencita, ¿no? No he entendido lo de la foto tampoco porque, o dos cosas, o es una actual pero le han remasterizado o cogen una foto de hace 10 años. Es justo, justo te iba a decir eso. No, me refiero que la han hecho super photoshop o algo así, yo que sé. No, pero luego son tal... Mira ya qué linda está. Que a mí el físico me da igual, sinceramente, pero qué necesidad tienes de poner una foto en la que pesa la mitad de cómo está ahora. Sí, sí, que no es entendible, pero no porque nos queramos meter con ella y nada, que no lo estamos comentando por eso. O sea, la estás discriminando por su peso. Claro, porque qué mejor que poner cómo es ella, ¿no? Natural. Claro. La gente quiere gente natural, ¿no? Pero para qué hacen eso, es lo que nos... Vamos a ver, a Carlota Corredera le quiten 50 kilos, 30 kilos, le quiten medio gramo, no la va a ver ni Dios. No, desde luego. Puede ser que haya sido para crear un poquito de expectativa, como diciéndole a la gente, mira, mira, que después de tanto tiempo vuelve delgad. Pero si hace una semana que han salido las fotos en la revista. Sí, pero luego cuando empiece el programa, ¿qué hace? ¿Qué quiere que te diga? Pues yo ahí la veo hermosa, está hermosota. Ya quisiera yo coger un kilo, que yo no paro de coger... Pero podrían haber cogido otra foto, Pepa, para ponerla en la puerta de lecturas. Es que esa foto estaba mala leche. Esa música en la puerta de lecturas. No le pidas a lecturas, peras al olmo. A lo mejor la ha elegido ella, ¿eh? A lo mejor la ha elegido ella. Es que, a ver, ¿alguna intención hay detrás de publicar esta foto? Porque una persona como Carlota Corredera es como una persona como Jorge Javier. O sea, tú metes en Google y te salen 8.000 fotos. Tienes para elegir. Cuando tú pones esta, ¿cuál es la intención? ¿Generar polémica? ¿Generar debate? A ver, yo a mí me imagino que parezca otra, ¿no? Porque sabes que en los pasillos de Telecinco hay fotos de todos ellos. Bueno, no de todos, pero bueno. Que me imagino que esta foto será la foto que tengan ellos puesta allí de Carlota Corredera. Pero, chicos... A Mercedes Mila la quitaron y a esta, a Paspadilla también la quitaron de los pasillos. Sí. A Mercedes Mila estaba justo. Las fotos. Además tengo fotos hechas en... Al lado del cuarto de baño hay una pared y ahí estaba Mercedes Mila. Y al otro día de irse Mercedes Mila de Gran Hermano la quitaron. Y a Paspadilla también la han quitado. Oye, ¿y esta era en pesadilla en el paraíso? ¿Al final? ¿Ya? ¡Gracias!